La historia reciente de un falso debate y de una alaraca que no tiene razón de ser. Es verdad cuando Julio Martínez, aquel que se empecina en cavar su propio pozo, plantea que esos partidos pequeños no sacan ni una gata a hacer aquello. Pero Julio Martínez, aquel que insiste en cavar su propio pozo, olvida o más bien decidió olvidar que ese asunto de los partidos minoritarios y las alianzas cumple con un rol psicológico. Cumple con un rol de percepción que no se trata de un asunto numérico, aunque indirectamente sí influye. Porque el dominicano es como el mono y arrastrado por un efecto mimético, porque el credo de una sociedad conservadora no se queda solo en su élite empresarial. En República Dominicana somos una sociedad conservadora desde abajo hacia arriba. Y como dice el refrán o la frase aquella de la Gnosis, como es arriba es abajo, eso mismo se puede aplicar a República Dominicana. Pero hay algo que hace que Julio Martínez, el que quiere cavar su propio pozo, olvide eso que acabo de explicar, eso que acabo de sintetizar. Porque José Francisco Peñaguaba, hay que reconocerlo, no solo es un gran analista político, no. Tiene el mérito de que sus análisis políticos, sus reflexiones políticas, él las lleva al terreno de lo cotidiano. Es como, para que usted me entienda, si se tratase de un gran filósofo que logra sintetizar todos los paradigmas que él confecciona y los lleva al ámbito doméstico. Y sus hijos, su esposa, etcétera, su vida con sus vecinos, lo aplica. José Francisco Peñaguaba es lo suficientemente lúcido como para que al menos Julio Martínez, aquel que está cavando su propio pozo, se diga, bueno, no me cuadra, no me hace sentido lo que él dice. Pero como es José Franco que lo está diciendo, déjame yo por lo menos contenerme. Como cuando Roger Penrose, el más eminente y lúcido astrofísico, que sepa yo aún está entre nosotros, no se ha ido de este mundo. El autor de Shadows of the Mind y The Emperor's New Mind, profesor de Stephen Hawking, como cuando este hombre, bueno, para que usted tenga una idea de quién es Penrose, la obra de Stephen Hawking, el difunto, se basa a su vez en la obra de Roger Penrose, que incluso en la película aquella, a Theory of Everything, la teoría del todo, en la película, cuando Stephen Hawking le va a presentar su tesis a Penrose, pero le dice, usted me copió a mí en los primeros tres capítulos de su tesis, usted me copió. Pero después le dice, pero el cuarto capítulo, el cuarto capítulo de la tesis, esto es brillante. Eso está en la película. Yo no sé si en la vida real pasó así, pero bueno, eso es como que, caramba, cuando Penrose dice algo aparentemente sin sentido, y la comunidad científica se dice, eso parece una loquera, eso parece una estupidez, pero lo dijo Roger Penrose, estamos obligados a pensarlo. Eso le cabe también a José Frank. Pero Martínez, Julio Martínez, anda con una soberbia que no es tal. Y yo les voy a decir qué es lo que le está pasando a este hombre después de 40 años ejerciendo el periodismo. El que es brillante. Pero Julio Martínez tiene un temor. ¿Y cuál es? Él no quiere verse en un escenario en el cual Leónel Fernández sea presidente. Julio Martínez, para tu tranquilidad, yo entiendo que Leónel no llegará a ser presidente. Pero tienes que bajarle dos, hombre de Dios. Tienes que bajarle dos a tu odio a Leónel. Y tienes que reconocer que ese pleito lo hiciste tú solo. Tienes que reconocer que te ganaste el repudio de Leónel Fernández, atento a ti. Porque te cogiste el pleito de él y Danilo a un nivel que escapaba a la sensatez. Teniendo a un buen amigo tuyo a tu lado, Eury Cabral. Sí, sí, ese mismo Eury Cabral, el bajito, el chiquito. Él no se fue a ese nivel. Y era danilista. Dios mío. 40 años en la comunicación política para venir a cometer un error que lo sigue condenando. Yo no sé si él aún esté a tiempo. Pero es un asunto a nivel tal que la sola posibilidad de pensar que Leónel llegue a ser presidente hace que este hombre nuble totalmente su razón y cabe más profundo en su pozo. Julio Martínez. Ahora bien, así como digo eso, también voy ahora con la fuerza del pueblo. Óiganme, están cometiendo un error también. En la fuerza del pueblo, juran y creen que Leónel va a ser presidente. Ustedes no son Carl Ruben. ¿A qué se llama ese estratega? Carl Ruben, me parece. Ustedes no hacen la realidad a partir de lo que ustedes piensan. Bájense de esa nube. Ustedes no son Carl Ruben, ni el resto de República Dominicana, Ron Soskin. No. Sí, señores. En la fuerza del pueblo dan por sentado lo siguiente. El presidente hacia abajo y el PLD desangrándose internamente. En eso último, hasta el día de hoy parece que van a tener razón. Pero no es inteligente darse por ganadores. Es una estupidez. Y la posibilidad que ustedes tienen de llegar al Palacio Nacional disminuye en la medida que se van creyendo a la película. Una película que simplemente no es tal. Así que tenemos de un lado a Julio Martínez Pozo, que no quiere ver a Leónel y Danilo juntos. Pero cuando digo que él no quiere ver a Leónel y Danilo juntos, yo no estoy hablando de la posibilidad de que estos dos expresidentes se entiendan, limen las perezas y se perdonen mutuamente. No. Yo estoy hablando de que en un escenario de alianza, Leónel Fernández y Danilo Medina tendrán de manera hipócrita, oigan bien, de manera hipócrita tendrán que darse la mano. Así como en su momento, que fue una situación peor y se dio, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, ambos, se levantaron las manos. Las manos que hay quienes dicen, de manera burda, que están en un mismo sitial como escritores. Cuando Juan Bosch era tan, pero tan superior, que la sola comparación ofende. Que colocar a Balaguer en el mismo sitial de Bosch, uff, es algo ofensivo. Eso es como usted agarrar y poner a Chesterton, no, ni colocar a cualquier escritor de novelas light de estos tiempos en un mismo contexto. Ya ustedes pueden imaginar lo lejos que está Juan Bosch de Balaguer. Ahora, ellos dos se levantaron la mano. 1995, 1996, el pacto patriótico. Entonces, con Leónel y Danilo, si se da una alianza, podríamos ver eso. Pero una alianza de una modestia falsa entre ambos, porque ellos tienen su asunto interno. Pero Julio Martínez no quiere ver eso, no quiere verlo. Pero en esa misma línea, el que está maldito en la fuerza del pueblo, tiene un colega a su lado que también lo está. Y no es otro más que José la Luz. Porque José, aunque no se metió en ese pleito de Leónel y Danilo, hay que decir que no necesariamente quemó las naves a favor de uno en detrimento del otro, pero José la Luz afectó el aspecto, el lado que más afecta a Leónel. ¿Y cuál es? Su ego. Cuando dijo que Leónel Fernández estaba desfasado, que Leónel Fernández no estaba actualizado, y que él le ganaba a Leónel en un debate de temas actuales. Bueno, miren, en verdad a mí se me ocurre que sería fascinante, sería interesante ver un debate de José la Luz y Leónel Fernández. Yo no sé a quién usted le diría, pero algo sí les puedo garantizar. Sería sumamente entretenido ver un debate de Leónel y José la Luz. Así como también sería interesante ver un debate en el PRM entre el ingeniero Ramón Alburquerque, entre Gómez Mazara, Guido Gómez Mazara, y el presidente Luis Abinader, quien ha dicho desde ya que eso le iría a un debate con otro candidato de otro partido. Imagino que se refiere a Abel Martínez o a Leónel. Cuando usted y yo sabemos que al menos con, no sé, no sé, de repente el presidente puede sorprender, de repente la próxima vez que le pregunten por un libro, dirá un título, lo dirá. Pero señores, Julio Martínez ningunea a José Francisco Peñaguaba, algo totalmente innecesario, fue un papelazo. Repito, es verdad, él tenía razón cuando dijo que esos partidos pequeños no sacan una gata aquello. pero hay un tema que tiene que ver directamente con la percepción política, que es la percepción triunfal. Cuando la gente ve que 20 partidos minoritarios se han unido, la gente lo que infiere es que esos partidos están buscando lo suyo, y están buscando lo suyo al lado del que aparentemente van a ganar. Y como el dominicano vota no por convicción, sino por aquel que va a ganar, el dominicano vota por el que no vota por un bicapollo y dos mil pesos, vota por el que él entiende que va a ganar. Así somos. Entonces, ese tema de las alianzas contribuye a eso. Eso es lo que se busca, Julio Martínez. Pero tú decidiste olvidarlo porque estás empecinado en seguir cavando después de 40 años tu propio pozo. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Eres una figura pública, tienes gran influencia en los jóvenes de este país. Oye, colabora un poco, ¿no? Claro, y además yo no sé si él tiene asesores o se deja asesorar. Porque alguien que tenga un buen asesor, una buena asesora, le diría eso. Mira, David, tú no puedes seguir publicando este tipo de cosas. No puedes hacerlo porque tú eres un símbolo, no solamente de República Dominicana, sino como decíamos de Boston. Recuerda cuando el atentado a este tipo lo vinieron a buscar. O sea, Boston, la ciudad de Boston, sus autoridades lo vinieron a buscar. O sea, ¿tú no te acuerdas cómo se lo llevaron a ese hombre? Sí, sí. Uno estaba hasta asustado y dijiste, ¿será que se murió ya? Que lo están llevando como un ataúd y vaina. Ese tipo se lo llevaron y lo sacaron del país. O sea, lo sacaron del país, se lo llevaron para Boston y lo guardaron ahí hasta que se recuperara. Y ya tú sabes. O sea, a él lo vinieron a buscar como si fuera un estadista. No, no, de hecho, o sea, ha sido, es la figura dominicana más protegida de Estados Unidos. Pero claro que sí. Y mira que nosotros, que han habido artistas y deportistas famosos en Estados Unidos. Hablamos de César Sedeño. César Sedeño, para quienes no lo conocen, fue un pelotero de muchísimo talento que se decía que iba a ser, bueno, qué sé yo. El joven Willie Mace. Ni siquiera el jancaro, el joven Willie Mace, con todas las herramientas habidas y por haber. Y mató a una mujer en un caballero en República Dominicana. Y Houston se lo llevó. Houston se lo llevó. O sea, se lo llevó. Pero ni así. O sea, ni así. Porque César Sedeño no llegó respecto a lo que llegó David Ortiz. Y lo que hizo con Boston fue nada, prácticamente, independientemente de los buenos números que haya tenido en su carrera César Sedeño. Entonces, yo creo que David Ortiz tiene que responder, lamentablemente, porque ha tenido una vida así tan pública y tan exitosa. Tiene que responder a la República Dominicana y a Boston. O sea, tú estás representando dos cosas. Si tú te quieres liberar de eso, lamentablemente va a tener que hacerlo en un ámbito muy privado. Muy privado. Claro. Además, o sea, es que se pueden analizar tantas cosas de ese comportamiento al hacerlo público. O algo que repito, el problema es público. O sea, porque, por ejemplo, ¿cuál es su consideración de la mujer? No, una neta cosificación. Porque cuando tú te pones, a ver, o sea, el tipo tiene muchísimo hijo. Tiene novias diferentes. Entonces, recuerda cuando él lo hieren, vuelvo a ese suceso, porque ahí te va dando pistas, ¿no? De cómo se maneja David Ortiz. Y habían dos mujeres matándose. ¿O quién se iba a quedar con él? Dos mujeres y ninguna era su esposa. Su esposa estaba en Estados Unidos. O sea, él tenía, él tenía la de los jueves, tenía la de los viernes como todo un sultán, ¿no? Entonces, ehm... Disculpa, eso, ese tipo de cosas debió quedarse en la privacidad, pero es él que lo hace público. No, no, pero están ahí. O sea, yo, o sea, eso que estoy hablando, todo el mundo lo sabe. Entonces, ehm... Yo creo que no, igual. O sea, no creo que sea necesario el manifestar ese tipo de cosas. Es un tipo, repito, es un tipo talentoso. La gente lo quiere. Y además, eh... El dominicano también hay que irle quitando esa vaina. ¿Usted entiende? El dominicano que tiene esa idea también. Ya ni siquiera lo del joven. Ya del establecido, ¿no? Del dominicano que ve bien esa vaina. ¿Y quién viene quitando eso? No, espérate, mira, tú no puedes hacer lo que te dé tu maldita gana. Porque tú eres una figura. Tú no puedes... Vamos a estar claros. O sea, aquí David Ortiz está por encima de la ley. No, no, yo no estoy diciendo. Yo creo que no estoy revelando absolutamente nada. Nuevo. O sea, David Ortiz, aquí está por encima de la ley. Tiene privilegios. O sea, yo soy un dominicano más. David Ortiz no. David Ortiz es David Ortiz. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de aura sobre ti, tienes que responder a ella. Ese halo de intocabilidad, ese halo de, no voy a decir perfección, pero de hacer las cosas diferentes, lo tienes ahí. Por eso, se dicen muchas cosas. Que mujeriego, lo que tú quieras. Pero, al final del día, tú tienes que reconocer lo bien que se maneja Pedro Martínez. Su pana, su compadre. Claro. Pedro Martínez se maneja diferente. De Pedro Martínez, tú, para tú hablar y vas a, al principio van a hacer especulaciones. Y muchos tienen, y va a pasar mucho rato que tú no, y tú no vas a salir de las especulaciones. Y todo esto que estamos diciendo, David Ortiz, son como, como señales y hechos. Porque esos están ahí. Es que, en el sentido general, yo creo, y aquí han habido, y hay muchísimos peloteros retirados, activos, superestrellas, y en sentido general, han manejado su perfil público de una manera, vamos, aceptable. Porque, David Ortiz parece que es el que más... Pero hay otro también, hay otro que, bueno, y se le sale, no sé por qué tiene a la esposa ahí, Karen Yapor, Ivaina, que es de las águilas. Es de la encarnación, pero la encarnación también hace un ejercicio, eso es porque se lleva de ella, ¿eh? Es porque se lleva de ella, ¿eh? Es de Karen Yapor, que agarra, y como ella es diva, Ivaina, como ella es diva, Ivaina, pam, y él se lleva de esa... Se lleva de ahí porque está oficiado. Está bien. Como aquella película, te doy mis ojos, ok, no importa, eso lo puedo entender. Pero, pero, eh... Y hasta esos peloteros, si David Ortiz se quita, se quita en el buen sentido, hasta le doy el ejemplo, coño, ¿por qué David Ortiz, me? O sea, ¿y David Ortiz? No, no puede ser, hermano. O sea, recuerden el clásico, el clásico reciente, ya lo estaban acusando de sacar los tigres a bebé. Es sospechoso habitual. Sospechoso habitual. No, yo no saco a bebé. O sea, y dijo, y dijo algo que era cierto. No, bueno, estos tigres no están preparados. Entonces, porque los tigres no están preparados, pues no es problema mío. O sea, se practica, Ivaina, el béisbol, no es así. Se vio en la obligación de tirarlo para adelante. Se vio en la obligación de tirarlo para adelante. Aclarar tanto su situación que lo tiró para adelante a ellos. Claro, claro. Eh, entonces... La fama, la fama, la fama, lamentablemente. Él es la fama. Bueno, esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera y Fernando González. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.